Cuando la gran mayoría de las criaturas duermen, los murciélagos salen a merodear en grupo. Estos mamíferos aprovechan al máximo su radar para definir la forma, el tamaño y el movimiento de sus objetivos mientras planean su estrategia. En su cueva, el murciélago macho busca a la hembra. Esta se deja envolver en sus alas como muestra de aceptación. Este es el mundo del murciélago. Bacardi, evita el exceso.